¡The Backside of Water! ¡No! No puedo creer que incluyeron eso en la película. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Bienvenidos de regreso al canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes. Como recién estuve de viaje en Orlando, siento que han habido hartos trailers o cosas nuevas que no les he comentado. Así que pensé en reunirlos todos en este video y hacer como hartas reacciones. En el fondo, voy a reaccionar a el nuevo trailer de Frozen, que ya es el final, si no me equivoco. El nuevo trailer de Onward, la nueva película Disney Pixar que se está en el próximo año. Y finalmente, el primer trailer de la película de Jungle Cruise, que es en live action, inspirada en la atracción en Disney, que lo protagoniza Dwayne Johnson. Empecemos con Frozen. ¿Por qué estoy tan entusiasmada por este estreno? Llegó este nuevo póster. Miren qué lindo. La cara de Olaf. Me siento un poco identificada con la cara de Olaf en este póster. En cambio, todos los otros están como muy serios, así muy... Yo le llamo como la posición superhéroe. Pero miren a Olaf. Es como... No sé qué estoy haciendo aquí. Por si acaso, Frozen 2 se estrena el 21 de noviembre. Al menos aquí en Chile, pero me imagino que las fiestas son bastante similares en otros países de Latinoamérica. Es una energía totalmente distinta a los otros trailers que hemos visto, que son mucho más oscuros, más misteriosos. Este de inmediato comenzó como más gracioso y están jugando un juego de mímicas, aparentemente. ¿O no? Eso está muy genial. ¡Qué adorable que estén jugando eso! ¡Qué adorable que estén jugando eso! ¡Qué adorable que estén jugando eso! Y tenemos a Arto Olaf. ¿Se acuerdan que les había comentado que me faltaba un poco ese toque de humor de Olaf? Eso es normal. No me parece tan difícil, pero igual él es muy bien. Oh, perdón. Sí, solo encuentro las vestidas restricidas. Alguien nos llama. ¡Tiene pero suelto! ¡Qué lindo se ve! ¿Debería saber lo que significa? Los gigantes son enormes. ¡Ay, ay! ¡Try not to scream! Magic is very alluring. Without you, she may lose herself to it. I believe in you, Elsa. More than anyone or anything. If anyone can save Aaron Dout, it's you. Wow, wizard. ¿Cómo se acuerdan con la complejidad de pensamiento que viene con la maturidad? Oh, no, no, no. No, no. No sabes de qué me atrapé. Bueno, buenísimo. Yo de verdad siento que esta película va a estar increíble. Lo mantengo. Me encantó ver más sobre la historia, ver más a Olaf. Sé que es un detalle súper minúsculo, pero me encantó ver a Elsa con su pelo suelto. Se ve increíble, como más liberada aún, más ella misma. Wow, 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 wow. Me fascina. Llegamos entonces con el nuevo trailer de Onward, que se trata de un mundo mágico. Es la nueva película Disney Pixar. En el fondo es un mundo que se ve tal como el nuestro, pero en vez de humanos, habitan criaturas mágicas. Está este nuevo póster también, que por supuesto que nos hace preguntar ¿Qué onda esos pantalones? En el medio de la nada. Y vamos ahora entonces con el trailer. En los tiempos de viejo, el mundo fue lleno de marido y magia. Pero... Se ve que estamos como en el mundo de ahora. Pero son estas criaturas en vez de los humanos. Por las leyes de tuyo, tengo que llamarte a un hombre hoy día. Knele antes de mí. Eso es bien. Tengo un regalo de tu padre. Él solo dijo que te lo daba cuando estabas más 16. ¡No! ¡No! Es una estampa de guía. ¡Guau! También están conociendo mucho más de la historia. Este spell le trae a la vuelta. Por un día todo, el padre va a volver. Aquí están los pantalones. Tiene que ver con su padre. ¡Es con esto! ¡Voy a encontrar a tu padre! ¡Guau! ¡Viva! ¡Guau! Como que no me esperaban nada de esto. Y no lo pudieron traer todo de regreso. Por eso solo trajeron los pantalones. ¡Es que es cierto! ¡No recuerdo esa parte de la mitad en la parte superior! ¿Qué hice? ¡Aquí eres tú! ¡Hola! Solo tenemos 24 horas para traer al resto de ellos Hasta entonces... ¡Tadá! ¡Es increíble! Me encanta que la película sea una onda muy distinta Siento yo a todo el resto de Disney Pixar ¡Los pies! ¡Tengo que enfocarse aquí! ¡Focus! 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 No sé, no sé. La miss es real. Que eso sería ideal. Que sea una idea entretenida. Que ojalá funcionara como funcionó Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Porque esa película es de mis favoritas. Y esa está inspirada en la atracción Piratas del Caribe. Esa película yo la amo, amo. Si esto llegase a un nivel así, sería fantástico. Pero por lo que siento del trailer, no va a ser así. Pero por supuesto que hay que esperar a verlo. Claramente tengo ganas de verla y ahí poder hacerme una opinión mucho más real. ¿Qué opinan ustedes de todos estos adelantos, de los pósters, de los trailers? Quiero saber todas sus opiniones. Por sobre todo, de todas las películas que hablamos en este video. ¿Cuál es la que más están esperando? Para mí definitivamente es Frozen 2. Les mando un abrazo enorme. Recuerden su me gusta, sus suscripciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!